Hola comunidad, bienvenidos al canal LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el día de hoy estaremos haciendo un review, un resumen de Fedora 37, escritorio XFCE. Antes de comenzar con la parte práctica del video, vamos a continuar con la historia del movimiento del software libre. Y ya caemos en marzo del 2009, donde se celebra la conferencia o la primera conferencia anual de LibrePlanet, que es una conferencia basada en tecnología y justicia social. El enlace lo dejo en la descripción del video. Para ello, vamos al sitio de Fedora. Bueno, antes de continuar, también decir que todos los videos están disponibles en la plataforma Library. Dejo en la descripción de este video, dejo el enlace al canal en la plataforma Library. Vamos al sitio de Fedora, vamos a Spins y dentro de Spins, buscamos XFCE de Stop, lo descargamos y bueno, luego lo podemos probar en una máquina virtual o también lo puede probar en una computadora o en lo que se llama Real Hardware. Un hardware real como tal, su computadora también lo puede probar. No tiene ningún problema en probar porque esto es un Live CD, es decir, usted lo inserta en su computadora, la computadora configura su motherboard para que inicie por el CD y cuando levanta, bueno, usted va a ver el escritorio XFCE y no le va a hacer ninguna modificación a los discos duros de su computadora al no ser que le diga instalar al disco duro. Bueno, yo he creado una máquina virtual para esto y entonces lo que vamos a iniciar desde la máquina virtual sin instalar, incluso sin instalar, podemos probar XFCE sin instalarlo en la máquina virtual. ¿Por qué? Porque yo simplemente cuando creo la máquina virtual no le asigno ningún storage, sino que solo, como pueden ver aquí, yo no tengo ningún disco duro virtual creado, por lo tanto, yo lo único que tengo es la unidad virtual óptica y le puedo decir que es un Live CD DVD, pero no es necesario, no es necesario. Simplemente va a levantar por ahí porque además yo le estoy diciendo en el sistema que el orden de inicio es en este orden, primero un flop y esto lo puedo hasta desmarcar, luego un medio óptico que sería un CD DVD y por último un hard disk. Por lo tanto, no hay ningún problema. Yo inicio aquí en mi máquina virtual y vamos a esperar a que se inicie el Live CD. Decir, además, que yo usé mucho XFCE, actualmente no es el escritorio que uso, uso Genome, pero por allá, por el 2011, usé mucho XFCE, usé bastante XFCE. Es un escritorio que combina muy bien la funcionalidad con la optimización. Es un balance perfecto entre funcionalidad, características y optimización, puesto que es un escritorio mucho, mucho más ligero que Genome, mucho más ligero que KDE, mucho más ligero que Cinnamon. Incluso me atrevería a decir que es mucho más ligero que Mate, que es otro de los escritorios de los cuales estuvimos haciendo un resumen en un video anterior. Bueno, aquí tenemos... Aquí tenemos XFCE. Como pueden ver, es un escritorio con un diseño tradicional, con un panel superior y un panel inferior, que serían también atajos a aplicaciones. Este panel inferior... tiene... Como pueden ver, es un panel que se oculta y se muestra en dependencia de si tengo una aplicación a pantalla completa o no y se muestra cuando paso el mouse por esa área. Ahora vamos a ver... Vamos a activar la pantalla completa para tener una mejor visión. Entonces, vamos a ver qué nos ofrece por defecto este escritorio de Fedora 37. Tenemos un menú y dentro del menú tenemos... Podemos ver todas las aplicaciones. Es decir, las aplicaciones están divididas por categoría. Tenemos para ejecutar un programa. Esto es para ejecutar un programa. Esta es la terminal de XFCE. El administrador de archivos de XFCE que ya lo estuvimos viendo, que se llama Tuner. Un cliente de correo que en este caso el cliente de correo es... Klaus Mails. No se incluye Tunderberg, sino Klaus Mails. Klaus Mails es un cliente de correo ligero. Por eso también... se incluye este cliente de correo y no se incluye Tunderberg porque Klaus Mails es mucho más ligero que Tunderberg. Pero tiene la... digamos... desde mi punto de vista no es un inconveniente. Pero digamos que... es por diseño. No se pueden enviar correos en formato HTML, sino solo formato estándar que sería texto. tenemos que el navegador... el navegador por defecto es Mozilla. Firefox... en este caso... Firefox... tenemos Firefox... tenemos aquí... además... la parte de las... de la administración de configuraciones desde aquí... desde esta parte puede acceder a todas las configuraciones. Aquí... puede acceder a todas las configuraciones como apariencia. En la apariencia, por ejemplo, selecciona los temas que usted quiera. de ahí cambié el tema. Puede... puede seleccionar los íconos. Esto es una de las cosas... que me gusta de XFC que es altamente configurable a través de... de una interfaz. Es decir... usted puede controlar varios aspectos de... de este escritorio usando una interfaz gráfica o usando aplicaciones de configuraciones pero gráfica. A diferencia de Genome donde muchas de las configuraciones están ocultas y hay que establecerla a través de la línea de comando. Aquí podemos... o también en el caso de Genome a través de aplicaciones de terceros. no ya aplicaciones propias del... del escritorio. A diferencia de KDE. Aquí, bueno, podemos... seleccionar la tipografía y... otras configuraciones respecto a la interfaz. Bueno, creo que nos... aquí podemos cambiar de una aplicación a otra. Creo que nos fuimos de las... del panel de configuraciones. es muy... muy... interesante que XFC incluye un administrador de... de clipboard o decir, un portapapeles por defecto y esto me gusta porque es algo que yo uso... que yo uso bastante y me gusta que se incluya esto del... del portapapeles por defecto. es decir, que forma parte de la suite de XFC. También, KDE es otro escritorio que incluye un portapapeles ya de forma nativa del escritorio, no así en Genome. el sitio de XFC es xfce xfce.org y otra de las cosas que me gusta de XFC es que está muy bien documentado. Usted puede encontrar en la documentación varios tics, varios... varias información, información útil de cómo funcionan las aplicaciones de XFC. Incluso, está mejor documentado que Genome a pesar de que Genome es un escritorio que tiene muchos más desarrolladores involucrados. Digamos que tiene mucho una presencia mucho mayor en Internet y una presencia mucho mayor en el mundo GNU, Linux y de los sistemas operativos tipo Unix en general. No tanto, XFC está mucho mejor documentado que Genome y esta es otra de las características que me gusta de XFC. Bueno, volvemos al Setting Manager. Aquí puede, bueno, ver todas las configuraciones respecto a su escritorio. y las configuraciones están divididas por categoría o por secciones personal, hardware, personal y hardware en este caso y bueno, sistema también y otros, ¿no? Esto debe ser para ya establecer configuraciones a nivel de vamos a abrir parece que aquí puedes establecer todas las configuraciones y tener un mayor control sobre las configuraciones de este escritorio y esto está muy bien es decir, te ofrece un conjunto de configuraciones por defecto pero si quieres ir allá a más bajo nivel puedes hacerlo también bueno, seguimos aquí seguimos con las aplicaciones dentro de podemos ver de settings todas estas todas estas configuraciones tiene para también administrar un muro el muro cortafuego esto ya es específico de Fedora no es específico de XFC tiene un administrador de paquetes que se llama DNF Dragora es un administrador de paquetes con una interfaz gráfica que a mí me parece muy interesante como pueden ver aquí podemos cambiar de una aplicación a otra está muy es fluido el diseño de forma general en XFC además tiene un rendimiento muy muy bueno porque es ligero está enfocado también en ofrecer el mejor rendimiento posible posible a pesar de que no es el escritorio más ligero que existe en el mundo GN1 Linux bueno aquí todas las configuraciones incluso configuraciones del administrador de ventana ya puede cambiar incluso aquí cómo se va a comportar su administrador de ventana en fin es muy muy configurable vamos otra vez a settings puede configurar varias cosas aquí ya vemos aquí en la categoría de administración en la categoría de accesorios tiene tiene un un buscador de ficheros por defectos es decir que para buscar ficheros se especifica donde quiere buscar y bueno aquí incluso puede buscar hasta por el contenido del fichero entonces esto es una utilidad que que está muy muy buena yo uso el comando find por lo general yo uso el comando find para buscar ficheros pero digamos que muchos usuarios no no están familiarizados con la línea de comando o no le gusta usar la línea de comando entonces tienen esta utilidad a su disposición que me parece muy 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 bueno no sé si será parte de la suite de XFC o es pues si forma parte de la suite de XFC entonces me parece que este escritorio es un escritorio útil un escritorio bueno un escritorio que si usted quiere balancear el rendimiento con con funcionalidades entonces este es un escritorio ideal para eso seguimos por aquí en los accesorios ya vimos lo del marcador de ficheros lo de el portapapeles para administrar los discos este es un editor de texto por defecto texto por defecto de XFC para screenshot los powers password esto es como un administrador de contraseña administrador de ficheros tuner tuner es tiene una interfaz clara sencilla soporta multi varios tags incluso puedes ver algo desde aquí mismo puede ver vamos a crear otra otra otro directorio y puede ver también en una estructura de árbol toda su estructura de directorio incluso puede ver los short cut puede mostrar o lo muestra en modo de árbol o short cut o también puede mostrar con control h los ficheros ocultos aquí están las preferencias de este administrador de ficheros incluso puede ver puede mostrar los tuner algo que hablamos ayer en genome 44 en el review de genome 44 algo que no tiene aquí algo que no tiene este administrador de ficheros que pueda dividir la pantalla en dos pero tampoco es algo demasiado digamos demasiado importante de manera general está hecho con un enfoque en la simplicidad y en el rendimiento seguimos por aquí en los accesorios esto es para esto es un compactador descompactador esto es un quemador de cd en desarrollo tenemos el editor genie en gráfico tenemos ristret ristretto y más viver que pertenece también a la suite de dxfc en internet tenemos claus mail que ya hablamos ayer fox pigging para mensajería instantánea transmisión para para victorrents y en multimedia tenemos asunder cd reaper nunca usado esta aplicación ni tampoco usado para all media player no puedo dar muchos detalles de ella ni tampoco praga esto es para el control de los volúmen en office me llama la atención que no usa libre office por defecto sino solo incluye genumeric que es un motor de hojas de cálculo y bueno ya atril document viewer es un visor de pdf pero que pertenece al escritorio mate que también hacíamos un review en videos anteriores ya esto era tema relacionado con el sistema tiene una utilidad que permite renombrado de ficheros en masa se llama bullrename donde usted agrega aquí debe ser bueno aquí puede especificar las cosas yo hace un tiempo lo usé y funcionó perfecto parece que aquí selecciono a lo que voy a renombrar por ejemplo supuestamente vamos a renombrar lo que esté dentro de don o dentro de don loba por ejemplo ISO bueno parece que hay que escoger un fichero en específico no soporta directorios sino ficheros en específico y bueno aquí otras configuraciones lo que sí sí está muy muy interesante esta utilidad hace mucho tiempo que la usé y funcionó perfecto seguimos con system ya vimos el administrador de paquetes para administrar el cortafuego administrar sus particiones instalar al disco duro configuración del idioma configuración de la impresora esto es para reportar algún problema esto es un solucionador de problema de security en 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 por defecto en los escritorios si es verdad que da una capa adicional de seguridad pero muchas veces trae problemas y entonces hay que tener conocimientos avanzados para resolver estos problemas quizá no es óptimo o no es bueno incluir security en 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 usted instala el escritorio esto es sólo para para las distribuciones basadas en red hack enterprise linux no es de xfc un administrador de tarea aquí vemos el administrador de tarea donde puede ver todos los procesos que se están ejecutando actualmente el consumo de cpu el consumo de la memoria y desde aquí bueno puede detener o terminar un proceso determinado puede cambiarle la prioridad y es muy básico pero cumple su funcionalidad vamos de nuevo a system ya vimos el tuner file manager la terminal de xfc la terminal de xfc que es una terminal igual con un enfoque en la simplicidad pero que te permite con aquí con control shift n creamos una nueva terminal y con control t control shift t un nuevo tag un nuevo tag aquí puede ver las preferencias de la de su terminal la apariencia puede configurar la fuente y veo que no tiene si tiene algunos esquemas predefinidos tiene algunos esquemas predefinidos y es una terminal muy ligera pero que es básica pero que cumple su funcionalidad podemos ver tenemos varias aplicaciones aquí abiertas y podemos cambiar de una a otra haciendo tag ahora como pueden ver todas las aplicaciones todas las aplicaciones se nos ponen aquí en la barra de tarea ahora aquí tenemos los espacios de trabajo que son los espacios de trabajo por ejemplo aquí en este espacio de trabajo yo tengo todas mis aplicaciones abiertas digamos que yo puedo tener más de un espacio de trabajo y luego por ejemplo de este que sería el espacio de trabajo uno me cambio el espacio de trabajo y ya como pueden ver no tengo ninguna de las aplicaciones aquí incluso no puedo cambiar de una a otra y así puedo tener varios espacios de trabajo quizás digamos trabajo en el espacio de trabajo uno tengo todo los referentes a un trabajo determinado y en el espacio de trabajo dos tengo los referentes a otro tipo de trabajo determinado por ejemplo aquí tengo todo lo que sea desarrollo abierto y aquí tengo todo lo que sea relacionado con diseño por decir algo y de esa manera lo puedo cambiar entre uno y otro y estar más enfocado eso es una cosa que me gusta y que yo actualmente la uso en Genome también Genome lo tiene creo que KDE también lo debe tener la mayoría de los escritorios GNU Linux o UNIS en general incluyen los espacios de trabajo y aquí bueno puedo incrementar o disminuir la cantidad de espacio de trabajo que tengo y así como los margen en fin relacionados con la configuración ahora vamos a seguir aquí en el espacio de trabajo 1 digamos que yo quiero agregar algunos elementos a este sistema a este panel yo le voy a agregar por ejemplo el panel 1 también lo puedo hacer para el panel 2 o puedo ir directamente a las preferencias del panel y aquí en los items y aquí en los items por ejemplo yo quiero agregar un item que sea el clipboard manager lo agrego y yo no lo quiero aquí al final si no lo quiero mover de posición no voy cambiando aquí y aquí ya lo tengo tengo el clipboard manager ahora además quiero por ejemplo tener un acceso directo digamos que yo uso bastante la terminal y quiero tener un acceso directo a la terminal pues agrego voy a agregar dentro de los ítems voy a agregar agregar un ítem aquí un launcher un lanzador que me permite lanzar aplicaciones entonces a este launcher yo lo voy a mover le digo close y en lugar de tenerlo aquí lo voy a tener después del menú ya lo tengo acá y ya ahora lo tengo después del menú bueno podría incluir después del menú un separador ¿verdad? puedo incluir un separador vamos a incluir un separador aquí y lo vamos a mover ahora sí tenemos un separador aquí para separar lo que es el launcher del y esta es la apariencia del separador ahora sí lo tenemos un poquito más parecido al otro y aquí ahora yo digo que voy aquí en el launcher yo quiero agregar por ejemplo lo que es la terminal y le voy a agregar xfc terminal agrego la terminal y ya tengo un acceso directo a la terminal si quiero agregar algo más voy de nuevo property bueno esto es esto es el separador como tal vamos a ver si properties agrego por ejemplo el browser o el browser o puedo agregar firefox por defecto lo agrego y aquí lo tengo déjame ver si en las configuraciones para que me lo muestre property le digo que no me lo expanda bueno me lo agrega aquí habría que ver habría que ver en las configuraciones para que no me lo muestre como un así como un drop down si no me lo muestre al lado o quizás agregando otro lanzador también puede en lugar de hacer esto si yo agrego otro lanzador lo pongo al lado y así de todos modos está muy interesante esta funcionalidad y esto bueno esto es todo por hoy nos vemos en un próximo video bueno decir que esta por supuesto es el área de aquí podemos ver la configuración de red el volumen el tema de la del del power manager o sería el control de energía la fecha y aquí el nombre del usuario con las acciones de apagar terminar reiniciar apagar o suspender que en este caso sería hibernar bueno comunidad esto es todo por hoy nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres después vamos a o no o o o o o Gracias.